Hola amigos, el día de hoy nosotros les vamos a mostrar como hacer hojas de papel reciclado a partir de hojas ya usadas o periódicos, pero antes de empezar les vamos a mostrar los materiales que necesitamos, un marco de fotografía o un bastidor, lienzo o una tela que permita el paso del agua, papel utilizado, estas pueden ser hojas blancas o de periódico, servituallas o una franela que permita fijar la mezcla, también vamos a utilizar una bandeja profunda en la que entre el bastidor o marco, una licuadora, un batidor o cucharón, tachuelas, clavos o cinta que usaremos para sujetar la tela. Ahora comenzaremos con el primer paso, el cual consiste en asegurarnos de que el papel este en óptimas condiciones para iniciar el proceso, el primer paso es asegurarnos de que el papel esté limpio, esto quiere decir que le quitemos todo el ajeno al papel, como pueden ser grapas, pedazos de plástico, etc. Ahora proseguiremos a partir el papel en partes más pequeñas. Una vez terminado de partir la hoja de café, se debe meter a una bandeja con agua y se debe dejar de 35 a 40 minutos. Para ajustar la tela al bastidor, lo que necesitaremos serían tachuelas, clavos o cinta, en este caso como las dimensiones de nuestro cuadro son muy pequeñas, utilizaremos cinta. Por consiguiente necesitamos un trozo de tela, como este que yo ya tengo aquí. Debemos cortarlo según las dimensiones de nuestro marco y posteriormente pegarlo con cinta adhesiva detrás de él, de modo que este quede así. Ya han pasado 35 minutos desde que el papel se puso a remojar, ahora tomaremos el papel remojado y lo pondremos en una licuadora con un poco de agua. Lo batiremos alrededor de 30 a 40 segundos a una intensidad baja. Mientras yo ahora voy a ponerle un poco de agua, tiene que ser la misma cantidad que la mezcla que tenemos aquí en la licuadora. Ya con esto ya tenemos listo la mezcla y el recipiente llena con agua. Después de esto ya le entregamos la mezcla ya directo con el recipiente. Ahora ya con esto con el cojero nos vamos a mezclar solo con agua y la mezcla y así para que quede una mezcla homogénea. A continuación utilizaremos el bastidor o el marco al cual previamente se me gustó la tela. Lo sumergiremos en la bandeja con la mezcla y lo moveremos de lado a lado, con el objetivo de que quede la mayor parte de la porción sólida sobre la tela. Ya teniendo el camisado se va a dejar secar un recipiente aparte para que todo el agua que tiene de excelente se le quite. Después de que tenemos el camisado listo se le quite un marco y se pasa a otra tela. Con ayuda de algo cilíndrico se le pasa lentamente con el objetivo de que se despegue de la primera tela y quede lo más uniforme posible. Después de pasarte en algo cilíndrico se le despegue la primera tela con mucho cuidado sin romper de esta manera. Y esto que nos resulta lo vamos a dejar alrededor de un día secando a temprano ambiente teniendo cuidado que no se moje para que esto quede totalmente seco. Como podemos ver este proceso es bastante simple pero laborioso. Por parte del equipo ha sido todo. Esperamos que este video haya sido de su agrado y contamos con que se animen a realizar el proceso de reciclar papel dentro de sus casas. Gracias por ver el video.